Hola chicos, aquí estamos. Uy, estoy con nuestro compañero Dani Mateo, que está aquí de Cháchara, con sus otros compañeros Ricardo Castella y Paula Prendes, para anunciar que Periodistas Fútbol Club empezará el lunes a eso de las 3 de la tarde. Berta, hazle una pregunta, pero de buen rollo, como tú sabes. Ah, sí, sí, déjamelo a mí. Hola, Dani, ¿te puedo hacer una pregunta? Desde sé lo que hicisteis, el otro programa. Claro que sí, compañera, Berta, Collado, ¿qué? Compañero, ¿a quién se le ocurrió un hombre tan tonto y estúpido como Periodistas Fútbol Club? A Dani. ¿Cómo se fue Ricardo? ¿Cómo se fue los dos? Fuiste tú, Paula. No fue Paula la que se le ocurrió el nombre. Bueno, pues nada, vemos que hay muy buen rollo entre los nuevos compañeros de Periodistas Fútbol Club. Devuelvo la conexión para sé lo que hicisteis.